... Entre los temas de los incontables discursos escuchados a lo largo de estos 12 años hay uno que sobresale sobre todo y es específicamente una pregunta ¿Para qué sirve el colegio? Una pregunta que seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado a lo largo de toda su infancia y capaz en la secundaria La respuesta es muy simple Para formar a los alumnos y dotarlos de cultura general en todas las materias y prepararlos para el futuro A lo largo de los 12 años los profesores han sabido humillarnos a través de malas notas entre otras cosas Es por eso que hemos decidido evaluar a los profesores para comprobar si tras años de su graduación aún están a la altura del nivel escolar Cada profesor deberá responder tres preguntas de diferentes materias El profesor ordena las materias acorde a su preferencia y se adjudica un valor de acuerdo al orden El valor de los puntajes aparecerá en la pantalla de este grado Muchas gracias y disfruto Pero se ven con un cuchillo y un brazo digamos, etc. aris 5 6 7 8 7 8 9 9 ¿Vuelca ¿Vuelca, 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 Profección, ¿Vuelca, ¿Vuelca, 劇, ¿Vuelca, ¿Vuelca, Química? Oh, ¿Vuelca, 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 Ok, ¿cuántas cromosomas ha el hombre? 22? 24 No Ok, en el dezembro 23 23 casi un hombre Nuestra parte, ¿quemía o filosofía? Chemía Ok, vamos a mostrar un elemento Nos vamos a mostrar un elemento Que es K 38 19 ¿Sí? ¿Quien es este elemento? ¿Cuántos elementos tiene el elemento? ¿Cuántos elementos tiene el elemento? ¿Cuántos elementos tiene el elemento? El elemento es K y es 38 años ... y tiene 19 niños... ... 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 El tronero 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 ¿Cuál era el piso de la obra de Socrates? Socrates Socrates El tronero El tronero El tronero Física, arte y ética Bueno, a ver si de arte me acuerdo algo Me lo voy a decir algo de arte A ver, dale Arte es el 50% de la prueba Ah, buenísima Creo que me acuerdo ¿Tenés que ver esta foto? La verdad esta puede ser Muy bien ¿A qué movimiento artístico pertenece? La verdad esta sí Expresionismo, alemán Muy bien Segundo, elegión entre física y ética de ciudadanía Soy malísima en los dos Física me la llevé Ética Digamos que ética de ciudadanía Bueno, ¿cuál es la edad necesaria para ser senador? ¿La edad? ¿Ya el mayor de edad será? ¿No? ¿Cuál es? 30 ¿30 años? ¿Y diputado? ¿Y diputado? No sé Pero la verdad es que me parece medio gracioso que sea una cuestión de edad Sí, consulta en la Comunidad de Constitución Nacional Tendría que consultarnos No, la carta Cris Tercera pregunta ¿Qué es la luz física? La luz No es la descomposición, no La luz, a ver, espera Es el Fiat originario que acabamos de ver No, no, no La luz se puede comportar como una partícula Sí Bueno, esto es así Estamos en interés Para salir con un poco de lo ordinario Este año, en vez de decirnos qué mensaje para el futuro y todo eso Hacemos preguntas De estas materias, a ver si sabés No sólo de tu materia, sino... Y si vos sos vergüenza que no la sé Qué vergüenza si no hacés la respuesta ¿Cómo? A ver, dale, pues, va a tomar Bueno, pero esto es así Te voy a decir tres materias Y en la que te veas mejor De acuerdo con la que te veas mejor le vas poniendo puntales No, no, no Dígame O sea, vamos, voy Eh... no preguntarme y yo te conozco No me grabes todavía, ya me está grabando Sí, igual después lo corto Después de irte No, ponga esa cara que después no lo corta Eh... ¿Alguien de geografía elegida? Sí, elegí la geografía Bueno, entonces... La pregunta es, ¿con qué países limita Alemania? Para el este, supongo que, bueno, no sé si ya existe Polonia, o si hay povaca... No, no sé. Borrá, pasó mi historia. No sabes, son nueve países. Suiza, Austria, Francia, Italia... Italia, ¿no? Esperate, empezó luego. Austria, Austria, Holanda, creo que Dinamarca. Sí, sí, sí. Y del otro lado está Checoslovaquia. Y me faltan... Me quise más, ¿cómo se llama ahora? República Checa. Y no sé, ¿Polonia exista? Yo sí. Y no sé, arriba Lispaña, Litonia, alguno de ellos también? No, no, no. Bueno, siete de nueve. Siete de nueve, bastante bien. Está bien. ¿Cuál es la fecha de la fundación de Buenos Aires? Ni idea, sé que fueron dos fechas que se fundó. Pero no sé las fechas. Esa era la trampa, yo no sé las fechas. Yo no sé las fechas, pero sé que se fundó dos veces. Juan de Garay fue una, y el otro. No sé, es la misma que yo. Y bueno, la última pregunta es sobre lengua. No me gusta lengua, pero no importa, pregunta. ¿Cuál fue la novela más importante de Borges? Supongo que Lale, pero no sé si es novela. Final, final answer. No sé, ¿qué es eso? ¿Mi última respuesta? Sí, no sé cuál fue. No, Borges no escribió novelas. Ah, ninguna, escribió cuentos. Escribió cuentos. No sé, nos vamos a ver. No sé, nos vamos a ver. No sé, no sé, no sé. ¿Everdad? Cuando salgas con alguien, con una chica Podés ponerte a hablar de lo que pasa con genética Y eso ya es tema para empezar a charlar ¿Qué? ¿Para chamullar? Sí, claro Che, la genética es así Uy, Marcos, quiero dormir con vos ¡Gracias! Como en la regga y el perro mi Mi teléfono Quedate si te compro uno No, no hace falta Che que linda es eso Ah, gracias No de nada Que se cuenta Que lindo día, no? Si, esta bueno el día Vos mas Che, escuchame Tienes ganas de reproducirte? Eh... Bueno No, no No, la verdad que no Bueno me voy con mi novia che Dale, dale No lo voy a creer No digo Super felicidad Cuando dejaste el video Hola chicas Hola Solo les queria decir que me parecen un perfecto ejemplo de perfección genética Ay, queres sentarte? Si, gracias chicas Ay, nunca nos dijeron algo asi Ah no? No, tan original No, de verdad No que no Tiene una connotacion muy interesante Me encanta Yo los voy a llevar a una cita biologica Una cita? Ah re boludas Nunca nos encontraron Primero vamos a ir a un acuario Justo en esta época del año Estan las tortugas que concunan Ah no Después las voy a llevar a un restaurante Y vamos a la estira de la anista mas alta para comer Se encanta Vamos a la playa Bueno, nos dejamos a los patines Y nos dejamos el nariz Un corazón Claro Y le damos de comer a las gaviotas Claro, pero que onda Eso o nos echamos un polvito aca atras? Como quieran Nos dejamos de comer a las gaviotas Y nos dejamos coer Sí, un limbo En la gaviotas ¿De qué? Bien, una gaviotas Bueno, dale Dale No, no lo mucho Dale 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 me mata ay, si yo te pego ay, ay, si yo te pego ay, delicia delicia, así usted me mata ay, si yo te pego ay, ay, si yo te pego ¿eh? ay, si yo te pego nossa, nossa así usted me mata ay, si yo te pego ay, ay, si yo te pego delicia, delicia así usted me mata ay, si yo te pego ay, ay, si yo te pego ¡Demba! sábado na balada ¿qué? a galera começou a dançar y pasó a menina más linda tomei coragem y comecei a falar nossa, nossa así usted me mata ay, si yo te pego ay, ay, si yo te pego delicia, delicia así usted me mata ay, si yo te pego ay, ay, si yo te pego ay, si yo te pego ay, si yo te pego ay, ay, si yo te pego yo quer oir só vocês ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!